Hola, buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí un día más en nuestra preciosa jornada de carnaval infantil. Fue en 2017 cuando tuvo lugar nuestro primer encuentro, reuniendo a los más pequeños carmonenses en torno al carnaval de Carmona. Hoy supone, por tanto, la quinta celebración del carnaval infantil en nuestro pueblo, ya que hemos tenido un parón de dos años debido a la dichosa pandemia del COVID. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a nuestra magnífica Asociación de Carnaval de Carmona por trabajar en pro del carnaval de nuestro pueblo y por potenciar esta fiesta entre nosotros los niños. Soy Julia Pérez y voy a acompañaros a lo largo de este maravilloso día, presentando todos los actos que van a ir teniendo lugar. A los más pequeños, decirles que tenemos una plaza de San Fernando repleta de talleres, pintacaras, creación de antifaces, creación de pitos de caña, taller de toque de caja y bombo y muchas cosas más. Y bueno, no me voy a extender más y vamos a dar paso al segundo pregón infantil. Mi compañera de sexto A, Lucía López, es la encargada de presentar nuestra pregonera infantil. Un fuerte aplauso para ella. Hola, buenas tardes. Soy Lucia desde el sexto de primaria del Colegio Pedro I. Y estamos aquí en la plaza de San Fernando para presentar a mi compañera y amiga Cecilia Fernández, la pregonera infantil de este carnaval 2023. Cecilia ha participado en la chirigota de nuestro colegio desde que entró a primero. Empezó con la chirigota dando la nota, de disfrazado de Manuel de Falla. A partir de ahí participó en varios concursos con la chirigota en nuestro colegio, con una inevitable parada debido a la pandemia. Pero no paró ahí. Después de la pandemia regresó con más fuerza y por fin, este año, vuelve con la chirigota y como pregonera infantil de este carnaval. Al igual que antes, lleno de alegría y ilusión. Y ahora os dejo con Cecilia y su gran pregón, hecho con esfuerzo y amor. Muchas gracias y con todos ustedes, Cecilia Fernández. Buenas tardes a todos los carnavaleros y carnavaleras, miembros de la Fundación del Carnaval y del excelentísimo Ayuntamiento. Y sobre todo a los que también han venido a ver a sus hijos y nietos actuar. Hoy tengo la gran suerte de pregonar la fiesta de la alegría, de la magia, de la fantasía, del humor, de la crítica y sobre todo de la libertad. Y la voy a empezar recordando a Chacoplilla. Todo es una broma, todo pitorreo, con la musiquilla, yo me jarandeo, pero no se piense en que me chupordeo. Yo, posiblemente, este estribillo tiene toda la culpa de que esté aquí dando la brasa con mi pregón. Bueno, no solo este estribillo, más bien mi abuelo, José, más conocido en Carmona y sobre todo en el mundillo carnavalero por el perole. Todo esto sucedió allá por el año 1983, donde mi padre, siendo un niño de cuatro años, escuchando a su padre cantar, se impresnó de este vino veneno llamado carnaval. Bueno, y tampoco dejar en el olvido a mi abuelo Isabel, compañero infatigable de mi abuelo y de mi padre en tantos añorados y buenos años de carnaval, con su grito de ánimo que decía, ¡qué bonito, hijo! Bueno, cada vez que actuaba con su agrupación y que resonaba en todo el cerezo, desde bambalinas hasta el gallinero. Tres generaciones de familia perole. En el carnaval, lo que no se transmite se pierde. Bueno, todo este preámbulo me ha servido para romper un poco el hielo y los nervios que provoca hablar en público, aunque sea tan atento como ustedes, sin que sirva de peloteo. Como todo buen pregonero o pregonera que se aprecia hacer un repaso de su vida carnavalera, y yo no voy a ser menos, ya que tan solo cuento con once años y haciendo la cuenta de la vieja, habéis podido deducir que mi pregón no será muy largo, con lo cual el tostón será breve. Y como os iba diciendo, pese a mi corta edad, he tenido la suerte, el honor y el privilegio de vivir, sentir y compartir el carnaval de diversas maneras, y cada una especial y maravillosa en cada una de sus formas. Si no te lo quieres perder, acompáñame y te lo contaré. Bueno, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, por mi vida carnavalera. El primer año que me disfrazé en carnaval, rezaba mi carnet de identidad, la temprana edad de tan solo un añito y pocos meses. Ese año, mi padre no salía en ninguna agrupación, pero a mi familia no nos importó. Y mi padre, y mi madre, siempre la más echaba pa'lante de mi casa, porque mi padre, que es un cieso, si no lo empuja no se disfraza. Y con sus típicas frases, yo si no salgo en una comparsa no me disfrazo. Ella, ni gorda ni perezosa, rebuscó entre las ropas de mi casa y nos disfrazamos de gitanos flamencos. Y así también al año siguiente, aunque esta vez mi familia y yo nos disfrazamos de la familia Mickey Mouse. Salir en el desfile y disfrutar, empaparnos de carnaval por las calles de Carmona. Continuamos con el año 2014, tan solo con tres años y pocos meses de edad. Mis padres decidieron salir en el Corochirimorga de la Peña Cultural, más conocida por la charanga de José María Alcalá. Para quien no lo conozca, José María Alcalá es el chirigotero de Carmona, más hartible de la calle. Lo deshartible, con todo el cariño y respeto. Gracias a ella, la charanga, tengo fotografías mías con la charanga, durmiendo en el carrito, de todos los bares y rincones del casco antiguo de Carmona. Porque en esta fiesta hay que estar, que no se nos olvide, hay que estar disfrutando y cantando coplas y derrochando alegría en cualquier esquina o rincón a la gente de nuestra ciudad. Para que se sienta la fiesta y disfrute que Carmona está en carnaval. Y desde esta trilpergonal en carnaval, en carnaval le hace falta muchos corochirimurgas más, como lo de José María Alcalá. Bueno, nos encajamos al año siguiente y algunos más, en la Peña Carnavalesca de Carmona, por antonomasia, que no podía ser otra que pitos de caña. Mira, estoy muy cerquita de mi casa y adivináis quién nos recibió nada más llegar, el chofer del autobús del cole, Nicolás, que nada más verme me dijo, ¿qué haces, Joselita? Y a mi hermano Gonzalo, para no ser menos, también lo bautizó como Joselito. Mi hermano Gonzalo y yo estábamos deseando que llegase los viernes, para que mi padre nos llevase a la Peña, que aunque él se creía que nos gustaba vernos allá, pero no más lejos de la realidad, lo que más nos gustaban eran los montaditos que nos ponían en la barra del bar, el farcón o el peluco. Aunque ve los allá también, no se vayan a enfadar. Sin darme cuenta, y como quien no quiere la cosa, empezaba a canturrear las coplillas, que allí escuchaba durante algún que otro viernes. Y cuando nadie nos veía, mi hermano y yo las cantábamos a dúo. Y como no, nos peleábamos por ver quién la hacía mejor. Y bueno, mi abuela nos pillaba, nos decía, ¿pareceis Pimpinela? Esas coplas que cantábamos salían de una guitarra que parecía mágica, por los acordes que en ella resonaban. Era la guitarra de Paquito. Sí, Paquito Prieto, y aunque mi voz no suene muy lejos, ni muy alto, y no se escuche lo suficiente lejos, Paco, el carnaval de Carmona no debe estar huérfano de copleros como tú. Así que, entre ensayos de carnaval en la Peña, días de teatro en el Cerezo y carnaval de la calle, llegó la noticia del mundo, carnavalero de mi casa, que la señora Vanessa, la profe de música, iba a ser una chirigota en mi colegio, Pedro I, para el concurso infantil de carnaval que la Fundación de Carmona iba a organizar. A mí se me encendieron todas las luces de mi cuerpo. Yo cantando en un concurso de carnaval, pero pronto se me apagaron, cuando el agua fiesta de mi hermano me dijo que solo podía participar a partir del primer curso de primaria. El cabreo me duró poco, porque aunque yo no saliera la chirigota, me sabía las letras como el que más. Y mi hermano se enfadaba, porque bueno, las cantaba, las entonaba mejor que él. Así que, entre coplillas y peleillas con mi hermano, sin darnos cuenta, llegó la chirigota del año siguiente, en la que yo ya pude participar. Cuatro años van ya, participando en esta bendita fiesta de Don Carnal, cambiando recreos y tardes por cuplés, pasodobles y pitorreos. Y sobre todo amigos nuevos y compañeros nuevos. Unos pocos empezamos ya, y que así en el tablao no cabemos. Desde una chirigota con clase, hasta estos inventores chirigoteros. Un mensaje que quiero mandar, para que no se olvide nunca más. Que los niños y niñas de Carmona también somos parte activa, y sobre todo el futuro del carnaval. Y desde Paco Montes, que sebró de niños carnavaleros, hasta esta hermosa y carnavalera ciudad, hasta la señora Vanessa, que no hay otra maestra carnavalera igual, más maestros como estos, se merecen nuestro carnaval. Y como ya se me acaban las palabras y mi tiempo de pregonar, no me quiero ir de aquí sin que todos cantemos al unizón el credo de carnaval. Pero no el credo de Juan Carlos Aragón, sino aquel que cayó en el olvido y que en taño resonaba con fuerza por las calles de Carmona, como una brisa fresca del mes de febrero sin final. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonita Chacarmona! ¡Qué bonita mi ciudad! ¡Qué rebosa la alegría cuando llega el carnaval! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonita Chacarmona! ¡Qué bonita mi ciudad! ¡Qué bonita está la niña cuando llega el carnaval! Después de este maravilloso pregón, queremos pedir a doña Marca Castejón Montero y a don José Ibañez que suban por favor al escenario. ¡Gracias! ¡Gracias! Cecilia, ¿puedes subir al escenario? Gracias. También queremos pedir que suba mi compañera Lucía López. Bueno, dentro de unos minutitos llega la chirigota, así que venga.